Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 103 del podcast de Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Oscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. En este programa de podcast siempre nos ha gustado mucho hacer programas dedicados a la divulgación histórica de la historia de España, porque creo que es muy importante hacer frente a todos esos bulos, a todos esos tópicos, a todas esas fake news, esas cosas que rodean tanto a la leyenda negra como a la leyenda rosa. Así mismo, también nos gusta hacer programas relacionados con la historia de las mujeres, que siempre han estado invisibilizadas en la historia y no ha estado puesto el foco sobre ellas. Y bueno, juntando un poquito las dos cosas, pues hoy he querido hacer un programa acerca de unas mujeres más fascinantes y poco conocidas, a menos entre la sociedad, de la época de la historia moderna de España y más concretamente de la época del rey Felipe II. Ella, por supuesto, es nuestra querida Ana Hurtado de Mendoza de la Cerda y de Silva y Álvarez de Toledo, más conocida simplemente como Ana de Mendoza o la princesa de Éboli. Y bueno, puestos a hablar acerca de este famoso personaje de la historia de España, de esta princesa de Éboli, hoy he tenido el placer de contar en este programa con un amigo y experto en el tema para que nos hable sobre ella. Él es Rubén García, divulgador histórico en internet y creador de los blogs Ocesa Ronada y la craqueta de la historia. ¿Qué tal estás, Rubén? Hola, Oscar. ¿Qué tal? Muy bien. Para mí es un placer tenerte aquí nuevamente en el programa para hablar de algo que nos apasiona, como es la historia moderna de España y de un personaje tan interesante como la princesa de Éboli. La verdad es que sí. La princesa de Éboli, como bien has comentado además, las mujeres en esta época y en anteriores sobre todo y hasta bien tiempos muy poco recientes, han estado totalmente invisibilizadas. Pero probablemente esta es una de esas personajes de los cuales sí tenemos cierta información por muchas cosas, porque tuvo mucho carácter, se enfrentó a un rey que solo también queda a puntos, tenía un parche, que luego contaremos cómo surgió esa herida. Es decir, tenía un poco todo para ser alguien importante, o sea, alguien por lo menos alguien de la que podamos hablar y encima, que ahora comentaremos también, de familias importantes o de las más importantes que podía haber. Con lo cual, yo creo que es un personaje fascinante y encantado de estar para hablar con ella, para hablar de ella, no con ella, ojalá. Bueno, quién sabe, a lo mejor te recluta el Ministerio del Tiempo y puedes hablar con ella. Estaría bien. Bueno, como decías, vamos a empezar a hablar sobre su entorno familiar, sobre su contexto, porque, como tú decías, esta mujer, Ana Mendoza, pues nació en una de las familias más poderosas de la época. Nada más y nada menos que los Mendoza. Y a ver, ahí tengo yo que tirar mi vena guadalajareña, porque los Mendoza, aunque no son oriundos de aquí, sí que se establecieron en Guadalajara, el primero de los Mendoza, allá por el siglo XIV, creo que a mediados del siglo XIV, que llegó aquí como regidor y prácticamente se establecieron, hicieron un subilla y corte, entre comillas, en Guadalajara, luego vendría el famoso palacio, y desarrollaron una estirpe extensísima. Evidentemente, es realmente, es decir, seguir la pista de ciertos miembros de los Mendoza es complicado por dos razones. Una, porque tuvieron muchos hijos y muchos llegaron adultos, cosa que no era habitual, ni siquiera en los Reyes, ni en, no te digo ya, en la gente de abajo. Y eso lo que hizo fue crear muchas líneas y todas tenían mucho poder. De hecho, esta, como ahora comentaremos, va a venir de una línea secundaria. Estamos hablando que no viene de los duques del infantado, sino de, o de los, digamos, de los marqueses de la estirpe de los señores de Mendoza, sino de una de las ramas. Pero es que, yo creo que me gusta a mí mucho, y de hecho estoy preparando mi trabajo fin de grado sobre los de Mendoza, precisamente, es muy difícil estudiarlos porque, como encima, se llaman todos igual, porque es que, claro, Pedro González de Mendoza, que es el famoso cardenal, ¿no?, que era el, de donde sale, como ahora veremos, Ana de Mendoza, Diego de Mendoza, Diego Gurtado de Mendoza, es decir, se repiten continuamente, Íñigo López de Mendoza, como el barco de Santillana, se repiten prácticamente cada dos generaciones vuelve a haber un Íñigo González de Mendoza, un Íñigo, otro, otro, otro. Entonces, claro, llega un momento que no sabes muy bien o tienes que saber muy bien dónde estás, porque es que hay, y además muchos son famosos, dicen, no, es que este, el famoso, no, no, es que el famoso fue este porque fue virrey, el otro porque fue miembro del Consejo de Estado, es decir, son todos tan importantes que al final es muy complicado estudiar, estudiar la familia Mendoza, dentro de que es apresionante, ¿no?, y son gente de que yo estoy habituado, ¿no?, por aquí, por Guadalajara, pues, a ver mucha relación, mucha relación con la Mendoza. También otra cosa que me hace mucha gracia de Ana de Mendoza, precisamente, o la princesa de Éboli, que se la conozca más por la princesa de Éboli, más que Ana de Mendoza, ¿no?, Ana de Mendoza y de la Cerda, y probablemente es por lo mismo que pasó con María Pacheco, es decir, cuando se le salía un poquito rana la señora, pues preferían que no apareciera, digamos, de manera notoria el apellido Mendoza para no enturbiar un poco, ¿no?, quiero yo pensar que puede ser por eso, porque realmente la princesa de Éboli mola mucho, ¿no?, es que era princesa y tal, pero la princesa de Éboli fue un título que tuvieron muy poquito tiempo, que ahora contaremos también, es decir, que no fue ni su título principal ni el que perduró, ni siquiera perduró a sus hijos, con lo cual, bueno, son cosas muy curiosas, pero sí, apasionante. Sí, y precisamente yo creo que esa es la siguiente cuestión que deberíamos abordar, porque se le llama a Ana Hurtado de Mendoza, de la Cerda y de Silva y Álvarez de Toredo, con ese nombre tan grande, ¿por qué la llamamos la princesa de Éboli?, y por qué ganó este título y con qué otros títulos también la conocemos. Bueno, antes de meternos en el princesa de Éboli, que le llegará por matrimonio con Rui Gómez de Silva, vamos a ver un poco los dos principales apellidos, si te parece, los dos principales apellidos que tiene Ana, que son Mendoza y de la Cerda, porque es que les unen los Mendoza, evidentemente, como ya hemos comentado, ¿no?, viene, era bisnieta del Cardenal, y decimos, joder, ¿cómo puede ser?, ¿cómo puede ser que fuera?, es que el Cardenal tuvo tres hijos, es decir, que es que en aquellos tiempos, bueno, el Cardenal tuvo tres hijos, el Papa Alejandro VI, el Papa Borgia, tuvo un montón de hijos y otros papas, es decir, parece que solo el Papa, cuando hablamos muchas veces de esto, parece que solo el Papa Borgia, no, el Papa Borgia y los demás, todos tenían muchos hijos, o sea, los tapaban un poco, ¿no?, el Papa Borgia, por lo visto, les llamaba a sus sobrinos, entre comillas, los llamaban por allí, o les llamaban sobrinos, en fin, pero bueno, todo el mundo lo sabe, y los Cardenal Mendoza tuvo tres hijos, a lo que se refería la reina Isabel, que ya sabemos que era muy devota, ¿no?, que esto no lo tenía, no lo, es decir, imaginamos que no lo vería muy bien, pero les llamaban los dulces pecados del Cardenal, un poco así, un poco con sorra y un poco también, pues, salvándole un poco, es decir, es humano el hombre, y de ahí nos nace, por un lado, el tema del tema Mendoza, vamos a analizar, si te parece un poco, como hemos dicho, su padre era Diego de Mendoza, que era nada más y nada menos que Príncipe de Melito, perdón, que Conde, sí, que Príncipe de Melito, perdón, y era Virrey, o sea, estamos hablando de que era Virrey, no es la principal línea de la rama de los Mendoza, y estamos hablando de Virrey de Cataluña, Virrey de Valencia, y presidente del Consejo de Italia, es decir, imagínate todos los Mendoza poderosos, por eso estamos hablando, cuando hablamos de una familia tan poderosa como los Mendoza, es porque tenía mucha gente en todos los puestos de importancia de la monarquía hispánica, con lo que era la monarquía hispánica, estamos hablando que era una monarquía que tenía tantos territorios y tanto poder, que claro, que ese poder estuviera acopado por una de las, en parte por la familia Mendoza, pues hacía que prácticamente con tu apellido ya fuera algo increíble, ¿no? Y como hemos comentado, bueno, pues el Diego de Mendoza era su padre, que fue ascendido a Príncipe de Melito, porque lo de los Príncipes, como igual que hablamos de la Princesa de Ibolí, fue un título que se dio poco en España, es decir, luego se anuló, luego no se daban ya títulos de Príncipe, pero en esta época sí se daba a Príncipe, es decir, lo mismo que el padre, el abuelo de Ana, era el Conde de Melito, pues el hijo fue Príncipe de Melito, que fue el padre de Melito. Curiosamente, porque esto a más, muchas veces dicen, ¿cómo puede ser Conde de Melito? ¿De dónde viene esto? Bueno, no sabemos. Bueno, Conde de Melito viene de una de las victorias de que se tomó en Italia luchando con el gran capitán, perdón, conquistó Melito, y había un Conde de Melito por allí, pues ese título se lo dieron al amigo Diego. O sea, que este tipo de cosas muchas veces tiene detrás cosas muy curiosas, unas curiosidades muy importantes. Con lo cual, ya hemos dicho que, por un lado, era bisnieta del Cardenal Mendoza, ¿no? Eso por parte de Mendoza y por parte de la Cerda, porque ahí nos tenemos que ir un poquito más atrás y, si cabe, nombres más importantes, porque es que, evidentemente, nos tenemos que ir un poquito más en el tiempo, pero rascando, rascando un poco, nos vamos a ir nada más y nada menos que Alfonso X el Sabio, o a Fernando III, el santo, que era su padre. Es decir, ¿cómo surge esto? Pues por otra parte, por otra vía, el abuelo de Ana, Diego Hurtado de Mendoza y Lemos, otra vez Diego y otra vez Hurtado, que no tiene nada que ver, pero habían tantos, se casó con Ana de la Cerda y ahí es donde le viene a las sucesiones siguientes en cuanto se ponen en Mendoza de la Cerda. Si tiramos un poco de dónde viene el de la Cerda, tenemos que ir al famoso Alfonso de la Cerda, el deselerado. Vamos a recapitular un poco. Alfonso X el Sabio tuvo un primogénito que era Fernando y Sancho que era el segundogénito, que fue el que luego fue rey, Sancho IV el Fuerte, pero en principio no estaba hecho para reinar. Lo que ocurre es que murió antes que su padre, antes que Alfonso X, pero tenía un hijo, que era Alfonso de la Cerda, el deselerado, que por las leyes debía haber tomado el trono. Sin embargo, hubo los famosos litigios con los infantes de la Cerda que se alargó mucho en el tiempo y de ahí surgió el apelativo de la Cerda. ¿Por qué? Porque de la Cerda no era su apellido. Dicen que aparecer, esto es otra de las curiosidades que a mí me encantan, era porque lo visto porque tenía un grano muy velludo. Entonces, evidentemente, lo de la Cerda no era algo despectivo, simplemente era un grano muy velludo, no se sabe exactamente dónde. Si lees un poco, es claro, uno a la espalda, otro delante, bueno, no se sabe. Y ahí viene el de la Cerda y ahí fue esa estilpe que fueron asumiendo con el apellido de la Cerda hasta que nos llega a nuestra Ana. Estamos hablando de tiempos muy anteriores y fíjate que estamos hablando de dos estilpes, los reyes de Castilla y los Mendoza. Con lo cual, Ana, la princesa débil, tenía unos ancestros muy bordantes. Eso creo que quede muy claro. Y así llegamos a su nacimiento que nace en Cifuentes, en Guadalajara, 1540. Cifuentes es un pueblecito de aquí de Guadalajara y nace, como hemos comentado, en una familia Mendoza, pero como era una mujer, no se sabe cómo fue su infancia. Es decir, lo mismo que de los hombres se suele saber más, de las mujeres, estaban ocultas. Eso ya hemos hablado y lo sabemos y lo tenemos muy claro que es muy complicado. Yo tengo aquí en Guadalajara profesoras que han sido millas de la universidad que están investigando a diferentes personas, personalidades femeninas de los Mendoza y se encuentran muchas dificultades. De hecho, hay un libro magnífico que tengo por aquí que es el de... Las Damas Mendoza que analizan varios personajes, varias mujeres de los Mendoza y el problema que tienes es que, claro, si tienes suerte puedes ir a navegar un poco por los archivos, por las correspondencias. Es la forma que tienes de saber porque realmente más allá de las correspondencias es muy complicado hasta que no se casan, luego cuando se casan así. ¿Por qué? Porque va paralela al devenir de su marido como le pasa a Ana cuando se casa con Rui. Pero hasta entonces tenemos ahí una laguna. Sabemos que estuvo por allí, por varios sitios, pero no sabemos muy bien cómo fue su infancia. Pero bueno, evidentemente, en estas familias me imagino que la infancia no sería dolorosa ni sería de penurias, pero tenemos mucho desconocimiento hasta que, siendo una auténtica niña, la prometen con un noble portugués que también es muy curiosa su historia, que es Rui Gómez de Silva y dices, ¿cómo puede ser? Porque dices que todavía Portugal no era parte de la monarquía hispánica. Estamos hablando que esto es un poco anterior. ¿Cómo puede ser que un portugués llegó a ser lo que fue? Prácticamente fue la mano derecha de Felipe II. Entonces, nos tenemos que ir un poco al viaje de la hija de los reyes católicos cuando se va a casar con Manuel el Afortunado, con Manuel I de Portugal y él, pues digamos que era de familia noble, eran señores de la chamusca, es decir, eran de la parte noble de Portugal, pues bueno, se mete un poco ahí en esa corte del rey y se sitúa muy cerca de la reina. Entonces, ahí un poco es donde empieza a tener contacto con los españoles, como era segundo género, no era primogénito, tuvo que buscarse la vida y se la buscó muy bien, se la buscó bastante bien y así es un poco como empieza a entrar a formar parte, luego conoce al príncipe Felipe, cuando era príncipe todavía, se hace muy amigo, se hace, digamos que el príncipe Felipe confía mucho en él, aunque tuvieron un pequeño altercado que es bastante curioso también, no por una mujer, a los dos debían gustar de los hombres las mujeres, tuvieron celos en uno del otro, bueno, el otro le dio, al final el félix segundo le dio a perdonar, tal, y prácticamente un poco fue, entró en, digamos, en esa pequeña, siendo príncipe, en esa pequeña grupo que también estaba el duque de Alba, ahí es donde empieza un poco, yo creo, los piques, que luego serían a nivel político, entre los dos partidos del duque de Alba y así es como empieza a ganar poder y es como, claro, le ofrecen la mano de alguien como como la futura princesa, como Ana de Mendoza, por muchas cosas, lo primero porque era hija única, estábamos hablando que era hija única y tenía por detrás un, tenía por detrás lo que hemos comentado, ¿no? El condado de Melito, el principado de Melito, es decir, que eran bastante, una herencia bastante potente, ¿no? Entonces, tenía 13 años, la pobrecita, cuando se concierta en el matrimonio, él tenía 24 años más, con lo cual, sí, bueno, se casaron, pero claro, no consumaron hasta mucho tiempo después, aunque eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entre, entre la, la boda o concertar, mejor dicho, esa boda y la famosa consumación del matrimonio, que es cuando ya es legal el matrimonio, es cuando, por ejemplo, se casa Felipe II con María de Portugal y Ruy López y Ruy Gómez le acompaña a, con, de Portugal, no, con María I de Inglaterra y le acompaña, o sea, fíjate, el, la relación que tenía con Felipe II y claro, esa relación hace que Ana sea una persona importante en la, en la corte, pese a que tampoco tenemos muchas noticias de esa época de la corte, lo primero, porque tuvo 10 hijos, entonces claro, si tiene 10 hijos la pobre, pues imagínate, aunque solo 6, bueno, solo 6, 4 fallecieron y 6 llegaron adultos, pues no podía estar, digamos, muy visible en las fiestas ni en las recepciones porque la pobre tenía que estar todo el día en cinta, con lo cual se la conoce, se la conoce poco en algún, por ejemplo, la presentación de, como príncipe de Asturias del príncipe Carlos, el hijo de Felipe II, cuando vino Isabel de Valois, es decir, en ese tipo de recepciones se la veía en algunos cuadros que aparece, que aparece con su famoso parche ya junto al, junto a Ruy Gómez de Silva, pero todavía no es la princesa de Éboli que vamos a conocer cuando se muera Ruy, pero bueno, no quiero anticiparme. Y, por cierto, ya que lo has mencionado, podrías contarnos ya por qué tenía ese parche en el ojo, qué enfermedad o qué herida le provocó llevar ese parche. Es que es, claro, lo bueno que tiene porque, claro, te pones a analizar, hoy he estado viendo además unos cuadros que me han pedido para hacer un montaje de una portada, de un trabajo y tal, sobre Isabel Clarogenia, claro, ves las imágenes y no es fácil, cuando has visto muchas veces una imagen pues más o menos vas cuadrando, pero al final son todas muy parecidas, pero ves a alguien con un parche y sabes perfectamente que es la princesa de Éboli, es que no hay ninguna duda, es decir, hay ciertos detalles, entonces, claro, ese parche, que a cualquiera, además se lo hizo muy jovencita, la da un toque, yo creo, incluso más enipático dentro de su forma de ser, como irá formándose, sobre todo, cuando se quede viuda y claro, tampoco tenemos la ciencia cierta, es decir, no tenemos un papel donde diga ella me pasó esto, tal, no, ese tipo de notificación no la tenemos, entonces, nos tenemos que valer un poco de las, digamos, de los estudios modernos que se han hecho y quizás el más interesante o el más destacable puede ser el que hizo Gregorio Barañón, que aparte de médico evidentemente era historiador, era muy, era un auténtico erudito y bueno, según comentó, probablemente se trató de un traumatismo por un objeto agudo, ahí todo el mundo le va enseguida una espada, claro, es decir, practicando esgrima, la señora Ana era muy dada, muy activa, en ese sentido, pues bueno, le gustaba la esgrima y con 15 años parece ser que le reventó, le destruyó el globo ocular y claro, tuvo que, tuvo que ponerse el parche, pero tampoco estamos, no sabemos a ciencia cierta a lo que pasó, es decir, estamos hablando, claro, el globo de Barañón, estamos hablando de que muchos siglos después lo analizó en base a lo que pudo, lo que pudo ver de documentación y bueno, el caso es que sí se le trataba como tuerta, ¿no? Porque hay alguna, vi por ahí una carta, que le escribió don Juan de Austria al duque de Infantado y se refería ella como a la tuerta, es decir, ahí ya sí se sabía perfectamente que era una característica suya plena, ¿no? Pero no podemos saber mucho más, todo el mundo asumimos que era practicando el esgrima, cosa que tampoco era habitual en una fémina, entonces, ¿no? Con lo cual nos da un poco a entender también ese carácter que luego hablaremos que sacó después, ¿no? y ese afán, yo creo, ese personaje tan interesante que yo creo que a mí por lo menos me fascina. antes de enfrentarse con el rey Felipe II, tal y como avanzamos al principio del programa, tuvo otro conflicto con otro personaje muy famoso de la historia que fue Santa Teresa de Jesús y me llamó mucho la atención este hecho, cuéntanos acerca de los problemas que tuvo con Santa Teresa de Jesús. Sí, la verdad es que tuvo sus tiranteces, Santa Teresa de Jesús tampoco se callaba una y tuvo sus problemas porque, claro, evidentemente, cuando se establecen en Pastrana, ellos tratan de dar de la villa de la residencia principal, la cabecera de sus villas, que por cierto, tenían muchas, eran señores de Estremera, de Zolita de los Canes, de Albalate, de un montón de pueblos de Guadalajara, pero Pastrana desde 1569 es su residencia principal. Ahí es donde podemos visitar el Palacio Ducal, hicieron una importante industria textil, incluso de tapices, es decir, incluso dicen que el propio Rui intentó convencer a Felipe II que fuera la capital por encima de, que luego terminó siendo Madrid, o sea, la idea que tenían era de transformar, de hecho, transformaron Pastrana en un sitio increíble, de hecho, para hacer todo lo que hicieron, tuvieron que vender muchas propiedades, ojo, entre ellas el Principado de Éboli, con lo cual, el Principado de Éboli lo tienen que vender después de 10 años de ser príncipes de Éboli para, digamos, comprar todo este universo de tierras alrededor de Pastrana y transformar en su cabecera de villa, por lo cual, por eso digo que el Príncipe de Éboli, la Princesa de Éboli, fue durante 10 años solo, en 1569, ya no es Princesa de Éboli, pero se la sigue llamando como tal. Entonces, evidentemente, en Pastrana quedan su ducado, les entregan el ducado de Pastrana y ellos, evidentemente, crean la importancia que tenían era de crear conventos o monasterios, etcétera, entonces, ellos crearon dos conventos camelitas, de las cuales Ana fue su principal valedora y, evidentemente, Santa Teresa de Jesús de las camelitas descalzas y tal, lo crearon allí en que, por cierto, se puede visitar, igual que el Bacio Educal, yo os aconsejo a todos los que nos escuchan pasarse por Pastrana porque es un sitio impresionante, sinceramente, te hacen visitas guiadas muy chulas. Entonces, bueno, dentro de sus excentricidades no pasó nada hasta que se queda viuda y fue cuando empezaron los problemas con Santa Teresa. ¿Por qué? Porque a los dos días, a los dos días de quedarse viuda, se presenta en su convento, porque era en su convento, la jefa que había pagado, era en su convento, se presenta sin avisar y con un ojo y con un hábito de monje, no de monja, porque no tenía otro, se lo debió prestar un tal fray Ambrosio Mariano, se lo prestó y se presentó allí, imagínate, evidentemente, no iba sola, iba con sus criadas, claro, no va a ser que... Entonces, claro, llegó allí, digamos, como un elefante en una cacharrería y eso, pues, no le gustó mucho, evidentemente, ni a las monjas que estaban allí ni, evidentemente, a Santa Teresa que cuando se enteró y tuvo conciencia, incluso, dicen que incluso amenazó con sacar a todas las carnalitas de allí y se atrasitió. La verdad es que no me extraña que tuviera problemas porque no solo llegó ella con sus criadas, sino que encima quería que su madre, que se había quedado viuda, también fuera allí con sus criadas y dejaran entrar también a sus amigas cuando fueran a visitarla. O sea, pensaba que era su palacio, pero que, bueno, se tenía que hacer monja porque, bueno, hecho incluso, creo que se puso de nombre Sor Ana, Ana de la Madre de Dios. O sea, se puso su nombre eclesiástico, su nombre así de... Pero, claro, pretendía que cuando sus amigas viniera, pues pudieran pasar, es decir, como si estuvieran prácticamente en su salón, ¿no? Entonces, claro, eso Santa Teresa que entendía la religión o un convento como un lugar de introspección, un lugar de conexión, de espiritualidad, ¿no? Pues claro, esto pues lo llevaba a regular y ahí es donde evidentemente, como hemos comentado, chocó, ¿no? El carácter de la patrona con el carácter que también tenía evidentemente Santa Teresa y como ya hemos dicho, pues estuvo a puntito de marcharse, pero no se marchó, pues bueno, porque decidió salir del convento e irse a Madrid probablemente por su fin. Y, o sea, ahora, mientras estabas contando esto, no sé por qué me ha venido a la cabeza Tamara Falcó, me lo imagino como Tamara Falcó llegando ahí súper diva, súper pija, súper caprichosa. A ver si es el caprichoso, es decir, si vemos un poco los adjetivos, ¿no? que la han calificado de la historiografía, caprichosa es uno de ellos, es decir, una persona caprichosa, una persona antiva, pero sin embargo, si estudias un poco, es decir, probablemente fuera caprichosa, evidentemente esto que te acabo de contar, es que no tiene muchas dudas, ¿no? Pero sin embargo, tenía otras ventajas, que era muy generosa y eso es una cosa, es decir, dicen, incluso su propio hijo, el primogénito, llegó a protestar, su hijo Rodrigo, llegó a protestar incluso al rey de la cantidad de dinero al que gastaba o que regalaba prácticamente al que se lo pidiera. Entonces, es decir, se cuentan algunos anécdotas por ahí, pues que a lo mejor alguien le pedía dinero y le daba 6, 6.000, 7.000 ducados, que es una barbaridad, o para que se casara a lo mejor una sirvienta o alguien, digamos, le daba a lo mejor varios miles de ducados para la boda, es decir, claro, sin ningún problema, o joyas, dicen también que regalaba joyas, es decir, venía alguien por ahí o lo que sea, una amiga tal o alguien y se quitaba una sortija que luego se le había regalado su marido y se la regalaba sin saberlo, es decir, ese tipo de cosas, claro, caprichosa hasta cierto punto en ciertas cosas, pero luego con temas de dinero no es nada caprichosa porque nadie regala miles de ducados así como que hasta el punto de que propio hijo tenga que protestar ante el rey que su madre es una madre y rota que es que no le va a dejar nada, o sea, si es verdad que por eso digo que los adjetivos de Ana de Mendoza muchas veces hay que tomarlos con cautela porque pues claro, ha pasado evidentemente a la historia como alguien así, como alguien muy despota, muy pero no todo es tal cual, hay un poco que ponerlo entre comillas, pero sí, sí es. Eso me recuerda que con la historia de las mujeres pasan dos cosas, una es que casi todas están invisibilizadas no estaban en el foco de la historia y las que sí lo estaban normalmente, las que tuvieran una posición de poder pues esas muchas veces eran demonizadas y eran víctimas de una leyenda negra y bueno, eso lo llevamos viendo desde el antiguo aroma todas las mujeres poderosas, todas las mujeres de los emperadores o de los grandes generales todos eran pérfidas, eran malvadas, eran asesinas o envenenadoras o ávidas ¿no? de sexo y poder y bueno, tenemos ahí a Juana la loca que por supuesto no estaba loca o sea, esas mujeres las que no están invisibilizadas pues sí que han tenido un maltrato a lo largo de la historia y puede ser que Ana Mendoza de la Cerda pues también fuera una de ellas. Sí, es probable, es muy complicado encontrar un personaje quizás Isabel la Católica de las pocas que se salvan ¿no? Pero porque era católica Porque era católica pero sí es verdad que normalmente las mujeres que han destacado en la historia o que han, mejor dicho, que la historia le ha destacado suelen ser por cosas más negativas que positivas es una cosa. Luego tenemos casos también ¿no? como María de Molina que también fue una gran mujer ¿no? de su época pero como bien comentas es verdad y en la familia Mendoza como ya hemos comentado antes tenemos a María Pacheco que también bueno, independientemente de lo que hizo o lo que dejó de hacer bueno, aquí le han puesto hace poco una calle en Guadalajara pero pero sí es verdad que que se han llevado parece que solo se destacaba cuando hacían cosas malas o que decían que las habían hecho porque muchas veces bueno, Agrippina, etcétera hay algunas que bueno, puede ser que lo hicieran no lo sé pero pero sí es verdad que grandes mujeres que ha habido han pasado invisibilizadas desgraciadamente porque no han hecho este tipo de cosas o porque no las han querido destacar porque simplemente había que destacar a los hombres eso es un problema es un problema del que es muy difícil salir porque es que el problema que tenemos como ya hemos comentado es que de las mujeres desgraciadamente solo tenemos noticias cuando se casan ¿cuándo? las noticias son del hombre con el que se casan es decir, anteriormente es muy complicado tener noticias de una mujer muy complicado porque las mujeres escribían sí, pero por eso digo que lo único que si se han salvado la correspondencia pues podemos tirar de algo pero si no se han salvado porque muchas veces las cartas no se salvan es decir, no es una cosa que tú guardas cuántas nosotros y yo tenemos correspondencia y hacíamos cartas antes y estarán todas donde están con lo cual es muy complicado es muy complicado y es una desgracia para los historiadores desde luego porque hay mujeres realmente espectaculares en las cuales es muy complicado muy complicado muy complicado tengo yo medio hecho un artículo que empecé a escribir sobre una de la hija de uno de los de los califas de la India cuando el sultanato de la India cuando pues una de las de las mujeres que fue muy poco porque la derrocaron muy rápido que me acuerdo que me hizo mucha gracia porque tuvo 20 hijos pero su padre destacó a la hija que valía más que el resto de sus hermanos lo decía así cuando tu padre en aquella época es capaz de decir a una mujer que vale más que sus 20 o sus 19 hermanos como no sería la señora como no sería entonces lo que ocurre es que empiezas a buscar información y no encuentras casi muy poca con lo cual es una pena es una pena es lo que tenemos pues por eso hacen falta más trabajos de investigación de historia de las mujeres para rescatar lo que se pueda rescatar y por supuesto hace falta mucha más divulgación para que esos trabajos también lleguen a la sociedad como estamos haciendo por ejemplo en este programa de podcast lo que ocurre es que muchas veces pecamos de lo contrario que yo lo estoy viendo muchas veces en muchos artículos encuentran de repente una una tumba de una mujer con la panoplia de guerrero con la que no era habitual y ya todas las mujeres eran guerreras es decir ese tipo de cosas muchas veces también se extrapolan es decir evidentemente habría mujeres guerreras y eso de las mujeres a recolectar y los hombres a guerrear al 100% es imposible no porque tenía muchas necesidades y todo el mundo tenía que apoyar pero muchas veces pecamos de eso es decir cuando se hace lo que llama la arqueología de género es buscar el mínimo detalle para extrapolarlo a todo y ni una cosa ni otra pero bueno probablemente es inevitable sí y bueno comentaste antes cuando estábamos hablando de Santa Teresa de Jesús que ella se movió se mudó a este a este convento cuando murió su marido y después volvió a Madrid ¿cómo fue la vida de Ana de Mendoza de la princesa de Évory después de que volvió a Madrid ya como viuda? sí cuando dejó lo primero es que encima heredó se murió sus padres entonces heredó todo lo que era hija única como hemos comentado imagínate todo lo que lo que lo que llegó de hecho llegó heredó tanto que uno de sus primos litigó con ella por el por el por el condado de Melito es decir litigó con ella porque claro era hombre aunque ella era la heredera porque era la primera pero era hombre es decir uno de sus primos litigó bastante tiempo con lo cual y eso que su padre se casó pero al final no tuvo no tuvo descendencia con lo cual ella fue la única con lo cual no solo estamos hablando de 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 toda toda su herencia que le había que tenía en Pastrana todos sus dominios y en los que le llegaron sus padres y claro ella tenía que administrar para que le dara a sus hijos ¿no? date cuenta que que el rey Felipe II les concedió un mayorazgo es decir era el primogénito que bueno ya hemos comentado que tuvo seis hijos ¿no? de Rodrigo el que el que sería el segundo duque de Pastrana el primogénito y todo el resto de los de los títulos entonces llega un momento que hasta el propio rey el propio rey tuvo que ponerse cartas cartas del asunto y decirle bueno ya la princesa monja así la princesa monja la princesa monja la llamaba Santa Teresa a la princesa de Goli la llamaba princesa monja bueno en un momento el propio monarca tuvo que convencerla que dejara sus aventuras religiosas sobre todo para que huyera de sus hijos y que para le protegiera de su herencia al fin y al cabo la administración de su herencia y a ser posible que se desplazara la corte para tenerla un poco más controlada digo que eso fue donde su gran error porque fue donde empezaron sus infortunios que ahora contaremos y evidentemente se trasladó a Madrid hoy en día el palacio que tenían en Madrid ha desaparecido es una plaza creo no queda no queda nada cerca por la calle Bailén es donde tenían el palacio y pues allí se trasladó y ahí fue donde conoció al famoso Antonio Pérez ¿quién era Antonio Pérez? Antonio Pérez era el secretario de su marido es decir era la mano derecha de su marido que a su vez era la mano derecha de Felipe con lo cual digamos que muerto Ruigo Medesilva pues Antonio Pérez asumió gran parte de los roles como secretario personal de Felipe II y se convierte como hemos comentado en secretario de Estado y pues digamos que comienza la aventura la verdad es que la relación tuvieron una relación sentimental eso nadie lo duda una relación corta porque solo estuvieron tres años y lo más curioso de todo que he leído por ahí es que el primer encuentro que tuvieron no fue muy agradable para doña Ana pensó que era un poco afeminado Antonio Pérez porque llevaba mucho perfume entonces claro el tema de llevar perfume ahora es muy habitual los hombres llevaban perfume igual que las mujeres igual que quieran hay gente que no igual que hay mujeres que no pero entonces era algo propio de mujeres o más propio de mujeres mejor dicho o a lo mejor en tanta cantidad pero le asombró un poco y claro no era de su ideal luego evidentemente quedó muy prendada de él pero en principio le chocó un poco le vio cierta cierta manera como ella ella confirmó a su entorno pero bueno como ya hemos comentado las primeras visitas empiezan en 1576 y hasta que empieza todo el tema legal tres años después pues tuvo su relación pero ¿cuál era el problema? que es que Antonio Pérez estaba casado tenía hijos con lo cual claro estamos hablando que en la época esto estaba muy mal visto con lo cual no se sabe si el asesinato de Escobedo fue motivado porque él iba a mover esta relación porque la conocía no se sabe no se sabe pero probablemente si no hubiera ido a si no se hubiera ido a a Madrid no hubiéramos visto el el desenlace final y probablemente no hubiera sido la princesa de Bully que conocemos hoy en día ¿no? eso ya eso ya no lo sabremos pero pero ahí empieza ahí empiezan sus problemas que la van a llevar pues a lo peor que ahora contaremos y más allá de esta relación adultera con Antonio Pérez con el secretario de Felipe II ¿de qué tipo de intrigas hicieron estos personajes en en la corte porque la princesa de Bully ¿no? es famosa ¿no? por por ese ese aura ¿no? de de misterio de intriga de ¿no? de de enigmas que que le rodean a su figura que no sabemos también es cierto hasta qué punto era verdad y hasta qué punto no fue una invención o una exageración para para demonizarla también ¿no? por por su relación personal con Antonio Pérez teniendo en cuenta lo que le pasaría a Antonio Pérez probablemente no sería por la por la relación pero aquí aparece otro personaje ¿no? que es Escobedo Escobedo era el secretario de Juan de Austria el hermanastro de Felipe II entonces empezó a surgir el rumor o a difundir ciertos rumores interesados como ya hemos comentado igual que entre Duque de Alba los albistas ¿no? el partido albista y Rui Gómez los ebolistas estaban picados a nivel político tienen ideas diferentes pues a nivel político claro también había problemas entre unos y otros entre unos secretarios y otros todos buscaban el poder ¿no? el tema es lo de siempre siempre ha existido el poder y siempre existirá el ansia de poder es algo que nos lleva a cometer los más horribles crímenes ¿no? y bueno pues empezó supuestamente ¿no? a mover un poco no sabemos si realmente si fue real o no yo me decantaría que no pero no lo sé es que pues se estaba moviendo un a través de de su secretario como que Juan de Austria estaba haciendo cosas a las espaldas de Felipe II ¿no? para llegar a ser rey difícilmente difícilmente cuando estamos hablando de Juan de Austria aunque estaba había no habían asumido como tal no dejaba de ser un bastardo y era imposible prácticamente llegar a ser rey es muy complicado pero empezaron con con ese tipo de 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 noticias le comieron mucho la cabeza dicen que también a Felipe II no se sabe no se sabe muy bien pero al final Escobedo fue asesinado en 1538 en Madrid y claro empezaron a tirar de la manta quien lo ha asesinado por qué quién es el responsable todo este tipo de cosas y y ahí es donde surge tanto Antonio Pérez como como la princesa de Éboli es decir quién fue quién mató a Escobedo pues no se sabe no se sabe por orden sobre todo por orden de quién evidentemente lo mataría a cualquier desgraciado que le pagarían unas monedas por matarlo pero fue orden de Felipe II incluso fue orden de Antonio Pérez probablemente nunca lo sabremos a no ser que aparezca el día de mañana una carta que tal sería como muy complicado lo que ocurre pues que hubo claro las organizaciones oficiales apuntaban a Antonio Pérez y en paralelo a Antonio Pérez al señor Antonio Pérez surgió el nombre de la princesa digamos lo que en los informes se hablaba de la princesa de Éboli la hembra a la que Felipe II le llamaba la hembra y como la levadura de todo es decir como la que unía todo el entramado delictivo que había acabado con Escobedo es decir fue directamente acusada de ser inductora que podía ganar Ana de Mendoza en el asesinato de Escobedo Antonio Pérez probablemente sí porque claro no tendría rival ya a lo mejor pero ella que no estaba metida en política como estaba difícilmente mucho amor quizás no lo sé pero el caso es que fue acusada y ambos fueron detenidos en 1779 es decir prácticamente a los tres años de haber llegado a Madrid o haber comenzado la relación con Antonio Pérez fue donde he tenido los dos sabemos que Antonio Pérez después se escapó fue a a parar a Francia terminó en Francia y soltando mucha información confidencial de la corona pero Ana no pudo escapar de hecho no volvió a verle fue fue detenida y fue privada de prácticamente fue metida en en varias cárceles hasta su fallecimiento la desgracia fue notable para la princesa y fue un final bastante bastante lamentable la verdad en su vida evidentemente se le privó de la tutoria a sus hijos de todo su patrimonio evidentemente se la nombró incapaz de administrar su patrimonio con lo cual bueno pues fue visitó varias cárceles Pinto Tantorcaz y al final pues decidieron pues meterla en su palacio Pastrana fíjate su propia su propio palacio el palacio ducal aquel palacio tan precioso que construyó con su marido que era el centro neurálgico de su poder en Pastrana de la cabeza de sus villas terminó siendo su cárcel el propio Felipe II cuando vio que había escapado Antonio Pérez pues redobló un poco la vigilancia de de su propio palacio del palacio del palacio ducal le puso unas rejas dobles y tal y allí pasó sus últimos momentos con una de sus hijas que fue la que se quedó con ella la más pequeña de todas llamada también Ana y así pasó sus últimos años prácticamente los últimos 11 años de vida los pasó en Pastrana evidentemente sin poder salir sin poder hacer nada salvo asomarse a la ventana la famosa ventana que tienes que ahí se puede visitar ahí en la que da al plazo a la plaza del palacio es una ventana muy típica pues la típica ventana donde puede salir es totalmente totalmente enrejada y de hecho se le llamaba la ventana de la hora porque salió una hora al día supongo que tú habrás hecho ese digamos recorrido turístico para visitar ese edificio el palacio de Pastrana ¿no? sí de hecho cuando yo fui además hacían visitas teatralizadas se vestían con típico además en la habitación en la habitación donde estaba la la ventana esta famosa pues había unos que imitaban una mujer que se vestía como te hacías fotos con ella yo tengo fotos por ahí en mi instagram hay fotos de cuando estuvo visitándola y está y está muy bien también se puede visitar la la colegiata que es donde está enterrado tanto tanto Ana como su marido como Ruy Gómez de Silva el convento también hay una cantidad de cuadros espectaculares hay una galería histórica realmente increíble con lo cual tiene Pastrana es un es un lugar realmente muy muy bonito para visitar y además es un sitio medieval donde tú paseas por las calles y vas viendo cosas realmente espectaculares como ya os he comentado es un sitio recomendable a visitar un sitio donde se come bien además tienes muchas cosas alrededor para comer con lo cual es un sitio muy destacable para hacer ese tipo de turismo histórico que está recomendable muchas veces y porque muchas veces está muy bien ir a sitios grandes pero muchas veces estos sitios pequeños tienen ese ese halo mágico porque allí están enterrados están enterrados los duques están enterrados nada más y nada menos que estamos hablando la mano derecha del rey Felipe II está enterrado allí es decir no es un un personaje secundario ni mucho menos es un personaje que fue decisivo en muchas de las de las acciones que tuvo la política hispánica en aquellos tiempos que era prácticamente la supremacía mundial con lo cual en ese sentido yo creo que ya merece la pena ir a visitarlo ir a respirar digamos lo que pudo vivir esa pobre mujer encerrada durante 11 años en su propio corazón sí y para terminar de este programa tan bueno sobre sobre nuestra querida Ana de Mendoza de la Cerda sobre la princesa de Éboli yo te quería preguntar porque claro sé que eres muy cinéfilo si has visto alguna serie o alguna película en la que salga la princesa de Éboli porque yo tengo entendido que por ejemplo Hollywood hizo una película en la que Olivia de Haviland interpretaba a la princesa de Éboli y después en España por ejemplo tenemos una miniserie hecha bueno en la que la princesa de Éboli es interpretada por Belén Rueda no sé si has visto algo y qué te parece si te digo la verdad he visto poco la de Belén Rueda sí que la he visto y no la terminé de ver fíjate lo que te digo no me gustó la verdad es que no me gustó nada no me gustó es decir tener un fallo tan grande como poner el parche en el otro ojo me parece tan absurdo es decir yo no sé si porque joder tenían 50 si lo ponen al azar tenían 50 de acertar pero hay retratos de la princesa de Éboli y todo el mundo sabe que tenía que su ojo que no le funcionaba su ojo su ojo averiado era el derecho es decir ¿por qué le ponen el parche de la izquierda? no lo entiendo es decir son ese tipo de cosas que que no sé por qué suelen hacer las series españolas y las películas españolas históricas que no sé ya si lo hacen a posta porque o sea no es entendible que lo hagan por error y por error no puedes ponerle a Hernán Cortés la espada de El Señor de los Anillos por error no puedes ponerle al Cid la espada de Carlomando no o sea por error no puedes poner una inventada no te digo que no una que te vas a Toledo y compras una espada pero una espada conocida ponérsela es no sé mi idea es que lo hacen a posta no lo sé como es historia de España y ya sabemos que el cine no comulga con la historia real de España es decir o comulga con otra tendencia más con componer piedras que componer otras cosas a lo mejor es por eso yo ya no lo sé porque es que no me cuadra es decir en el Cid por ejemplo en la serie del Cid es que no tienes que contratar a nadie es que el que hace el conde de Aranda que es el bardemés historiador es el primero que le puede decir ¿dónde vais con esa espada? retrasados no sé pero lo hacen y esto es un ejemplo más por eso a mí cuando lo vi no me lo puedo creer no me lo puedo creer y la otra de las películas es la conjura de escorial que también sale en la princesa de Boli esta no la he visto la verdad es que el problema de estas películas es que como no suelen tener mucho tirón suelen estar no suelen estar en las grandes plataformas de hecho están creo están en las plataformas clásicas no tipo filmin etc y yo me fijo mucho para ver una película me suelo fijar mucho en film affinity y BDB en lo que es la puntuación de los espectadores y en tanto en la la de la princesa de Boli de Belén Rueda con la conjura de escorial le suspenden en film affinity están suspensos con lo cual la conjura de la escorial sí que hable de esta película hablamos recientemente con una amiga que estaba haciendo precisamente un trabajo sobre películas sobre la monarquía hispánica sobre los reyes sobre todo de los reyes católicos hasta hasta los austrias y surgió esta esta película y tal y entonces pero no la he visto no la he visto pero sí la veré es decir cuando esté en alguna de las plataformas que tengo film y no la tengo sí me gustaría verla pero en el momento ninguna ninguna ya se está y ya te he comentado que la princesa de Boli no la terminé de ver porque no me gustó no me gustó nada como como se desarrollaba la trama ¿tú sí que las has visto? no tampoco la verdad es que no las he visto pero vamos que tampoco ahora tengo muchas ganas de verla porque si cometen fallos tan básicos y tan grandes como no saben en qué ojo va el parche pues evidentemente no invitan mucho a verla es que es tan ridículo yo no sé pero bueno a ver yo la de la Conjuelas Corea sí llevo tiempo con ganas de verla aunque a mí particularmente Juanco Puig Corbe no me convence como Felipe II evidentemente he visto trozo no la he visto la película pero sí que he visto algún trailer etcétera a mí no me convence no me convence pero bueno me da igual que la de Belén Rueda cuando conoces un poco la historia te dan ganas de ver un poco a ver cómo la cuentan porque a ver lo hemos comentado muchas veces que hemos hablado sobre el cine histórico y la historia yo entiendo las licencias se las tienen que tomar no pasa nada es lógico que se tomen licencias más que nada para asumir un poco digamos el dinamismo de una película porque al fin y al cabo no deja de ser entretenimiento entretenimiento hay que tener que entretener si tienes que coger pequeñas licencias perfecto pero en poner un parche en un lado en otro no es una licencia no te aporta nada a la película lo único que creas a lo mejor es lo que hemos comentado lo que te comentaba a lo mejor quieren crear polémica para que se hable vea la película que ha puesto el ojo en el otro lado no sé el parche en otro lado porque ya porque otra cosa no se me ocurre pues nada yo lo único que quería decir es que dos cosas primero que para mí Felipe II siempre será Carlos Hipólito muy bueno y en segundo lugar que yo creo que esos errores ¿no? inexplicables en el cine histórico evidentemente no los comete solo España sino que los comete todo el planeta y Hollywood es primero de todos ellos entonces hay una pequeña defensa al cine español en el sentido de que no hacen nada extraordinario que no hagan los demás es alucinante lo de los errores históricos de hecho yo bueno la que va a quitar la historia en el blog que tengo de vez en cuando tenemos una serie que vamos voy hablando de errores históricos y la verdad es que los tienes tantos a dar y tomar es decir te pones a analizar una película y empiezas a salir algunos son bárbaros ya sabemos películas como Gladiator que es un error tras otro más algunos que son dantes no puede ser lo que acaba de decir no puede ser ya está pero bueno en fin hasta cierto punto los pasamos de hecho lo que ocurre es que en algunas películas por lo menos en algunas series recientes que hemos visto como la de por ejemplo la de los perfiles que le dan o el rol que le dan al calcano es decir ese tipo de licencias que se toman van yo creo más allá de un error puro y duro entonces eso es un poco lo que más debemos protestar es decir en el sentido es decir no puedes no puedes intentar hacer que un barco del siglo XVI sea democrático es decir ese tipo de absurdeces que hacen entonces sobre todo porque les estás engañando yo creo que el cine es una buena forma de aprender historia porque hay muchos personajes que si no fuera por el cine no los conoceríamos mucha gente que no abrió un libro de historia en su vida que no ha estudiado historia más que un poco en el colegio se olvidan de la historia y no saben nada y de repente aparece si mañana aparece un poco la famosa trilogía que no lo veré como digamos así de Aníbal pues la gente conocerá un poco quién fue Aníbal y qué hizo que de otra forma no lo vería hay muchos que son personajes inventados pero a Oppenheimer por ejemplo la gente no lo conoce evidentemente a ver a mí me encantó aparte la película es espectacular me encantó porque yo he estudiado físicas entonces claro yo estaba viendo muchos de los físicos que yo he estudiado en la carrera en Rodinger en Borg y toda esta gente claro lo estás viendo ahí ¿no? cómo relacionan entonces a mí me resultó muy gracioso pero Oppenheimer la gente no sabe quién era gracias al cine licencias o no tal todo lo que tú quieras gracias al cine permite a la gente conocer cosas de historia y eso está muy bien eso está muy bien y no llegamos al punto como decía ¿cómo se llama el director este? el director del Nacimiento de una Nación Griffith que decía que en el futuro no habría libros que todos estuvieran por películas bueno hasta ahí no hemos llegado no hemos llegado todavía pero pero sí es verdad que hay gente que solo le llega por ahí y bienvenido sea es decir las películas históricas bienvenido será además el repunte que ha habido date cuenta que donde los famosos Pleplum había continuamente lo de las famosas películas de gladiadores continuamente de Romanos las películas de Romanos ¿no? que bajaban luego un pequeño bache y parece que ahora han vuelto a salir otra vez de películas históricas que me parece genial y lo que tienen que hacer es seguir saliendo más de hecho va a haber nuevas películas que creo que ahora se estrena Napoleón Napoleón por ejemplo Ridley Scott ha hecho dos seguidas porque hizo la del último duelo que también es una película histórica por ejemplo recientemente también se ha publicado hemos publicado que va a haber una nueva serie de 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 gladiadores con Anthony Hopkins como Vespasiano incluso Anthony Hopkins creo que va va a hacer otra película también de un un personaje histórico que salva un montón de judíos de los cómputes de comunicación es decir que ese tipo de cosas me parece muy bien porque nos llega información de gente que probablemente no conozcamos a través del cine y eso es siempre para aplaudir pues con esta nota positiva y esta carta de amor al cine que tanto nos gusta y a las series pues acabamos este programa y nada llegados a este punto yo solo quería agradecerte infinitamente a ti Rubén por haber venido aquí de nuevo a este podcast de historias para hablarnos acerca de un personaje que es tan interesante y tan fascinante como es Ana de Mendoza de la Cerda nuestra querida princesa de Éboli así que muchísimas gracias por todo y por supuesto invitamos a todos nuestros oyentes y espectadores a seguirte en tus redes sociales y a leerte tanto en el blog de La Craqueta de la Historia del diario 20 minutos como en tu web en Ose Salve Nada Siempre es un placer hablar de historia contigo así que hasta que me vuelvas a invitar esperaremos de nuevo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!